Música Me pierdo, ponteo, lloradas Cuando me quedan en la cara Los flores que no amanecen Y se tratan de una chapa A mí me invierne, pobre No dejo mi abierto al agua Música Me gusta escuchar al consejo Pero no me va a hablar Cuando algo te sale mal A mí nadie me regaña El paso peor me queda Con armas se calmarán Y nos vamos hasta Zacatecas, amigo Ahí nos vamos con gente Para la gente que anda viciando Para la gente que le gusta los correos Dígense como ven Música Como alguien dice De su padre De la novedad Y el apoyo lo recibe tarde Zapateta se soñó en la cara Muy tranquilo, se la pasa de falta Hasta que un día lo hicieron de nojar Y ahí va, guantes foreigners Y ahí va, guantes Y ahí va, guantes Que dejaron pasar a una familia Y Panchito lo quiso de cero, pero en principio no se lo permitía Cabe a forma de cómo comenzarlo, hasta el millón mujer es inocente Y por nada Panchito era cero A Panchito la bronca le llegaron, porque no quiso poner la orden Hasta ahorita su familia se encuentran, que pegaron con el madre del hombre Y el más grande, los chicos torturaron, lo que hicieron es verdad no tiene nombre Y Panchito hizo las cosas Que logró rescatar a su familia, la santísima muerte es mi agonza Dijo Panchito, ahora va la mía, la pandemia es agrada y no se foca Se mentieron, y es que lo debía Tantes jefes vinieron el apoyo, el gobierno y también de la mafia Me asignaron a un grupo de secretarios, equipados con todo tipo de armas Que en calle me llevo en mi estado, que en mi odio y es que me da plaza La que está buscando, no se sobezca, que valiente y cierre en el alcance A la hora de coman a su cabeza, no piensan y te dicen nunca de la tarde Soy Panchito y yo soy Palpa, Santa, Texas El peor no es alguien, que me da plaza Ahí estamos compadre, gracias por los aplausos, por los aplausos Son para Oliver y Gabriel y Valentina por supuesto Son los desechados del día de hoy Qué bonito, qué bonito Provechito la gente que está comiendo La gente que apenas está llegando Bienvenidos, bienvenidos por supuesto Esto apenas está comenzando Y nosotros de acá no nos vamos a ir Hasta que se acabe nuestro contrato Así que vamos a estar hasta acá Hasta que se dure el contrato con ella, chino viejo Eso es todo, qué chenada, qué bonito Y de verdad me quedé sin saber lo que está acá Pero bueno, ahorita vamos a ir a bailar Así que marien, saque a la mujer a bailar No le tenga miedo Que esta noche es suya Mañana que se vaya a chamear Quién sabe, compadre Así que por hoy va a ser ser Saque a la bailar no le tenga miedo Mujer, si el hombre no la saca a bailar usted Si usted saque al hombre, pero para afuera Porque así, para que no pierda la cabeza Hola amigos, así que Vamos a ir a bailar Eso, eso Gracias por el color de mi El sonido del viejo El sonido del viejo A chunar y el rato de verdad Este tema Evita que nos ha abierto muchas puestas El sonido del viejo Y los estados que han visitado Dice más o menos así Vamos a ver Un día 28 de mayo Cómo me desprecha A don Lamberto, quien veo Lo será una carioleta Y ese grito de las mujeres Ahí vamos Y ya se paró el primero Vamos a ver La gala más corriente Porque ya con las convicientes Que si uno no va a dar un paso Y no va a dar otro tampoco Como diante Y ahí ya vamos a ver Esta chula El hombre sortero Un día 28 de enero Como me desprecha A don Lamberto, quien veo Lo será una carioleta Y va correndo hacia el lado Y no va a dar lo que da Pasaron el paisaje Iban tomando cerveza Su compañero grito Yo sigo en la carioleta A verlo Sufiendo el hijo Un día 28 de enero Pa' que no la alberta Para allá Para allá Se va a quitarme el sábado Lo quiero no ser gente Hay un dictado Los muertos En el río del amierto Quisiera que pueda cuento Pero señores se sienten Y eso fue cierto valiente Y nos seguíamos recordando Para el fin de enero Ahí va Y nos vamos Hasta Hiervazaca Guerrero Y de ahí nos vamos Al Platanar Guerrero Y nos ponemos Hasta San Mariquín Y de ahí nos vamos Al Regre y Hermoso Estado de México Para bien ver Como no le fuera de ser Al Regre y enamorado La hija no controla Él estaba desesperado Cuando salga la certera La hija no controla No te va a quitarme el sábado ¡Gracias! La hija no controla Él está desesperado Al Regre y enamorado ¡Gracias! 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 Por eso mismo lo digo Y sé que me da el cielo blanca Porque lo vienes de la paz Que yo ya le he ganado No más se puede olvidar Y con mi patria seguro Y ya que están bailando, valiente No las vienes, no las vienes, no las vienes Claro, arrefechó que se ve, Diego Y esto se baila de japoncitos de cerveza Como se bailaba ya en el rancho Así que, Diego, seguimos bailando Dicemos, Danny, como Danny Marque, Diego ¿Qué tiempo pasa? Si no me puedo alejar Si me vuelvo entendiendo Como tan engañado No me puedo alejar Te cantaba, te cantaba Que no me lo crees que te deja Pero no puedo creer Las noches sin ti Agranda mi soledad A veces estaba junto Dime qué chica me dices Que no te puedo ver Yo te voy 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 No te quedas en mi cueva y dejes de lo que yo Ay, escucha, no te acuerdes de mí Como me acuerdes de mí Y si vienes, como te recuerdo Ay Ay, escucha, no te acuerdes de mí Y si vienes, como te recuerdo Ay, escucha, no te acuerdes de mí Ay, escucha, no te acuerdes de mí Como te acuerdes de mí Ay, escucha, no te acuerdes de mí